Y siguen los golpes a las redes del narcotráfico. En las últimas horas, la Policía de Tránsito de Norte de Santander incautó 56 kilos de cocaína sobre la vía que comunica a Pamplona con Cúcuta. Pues esto se dio cuando los uniformados adelantaban una verificación de vehículos y antecedentes a los viajeros. Allí fue cuando la policía logró identificar la caleta. Dolizio Maraniño, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así es, pues el operativo se dividió en el sector de los Durango sobre la vía Cúcuta-Pamplona. La Policía de Tránsito y Transporte ha señalado que el conductor llevaba bien escondido este cargamento de droga, pero sin embargo el entrenamiento que ellos tienen permitió encontrarla. En el sector Los Duraznos, en el eje de vía de Pamplona-Cúcuta, esta persona se desplazaba en un vehículo tipo campero y en el momento de hacer el registro al mismo se le encuentra en el techo del vehículo 56 kilos de cloridad de cocaína. El hombre que transportaba esta droga fue dejado a disposición de la Fiscalía, al igual que las dosis de cocaína también fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes. La Policía de Tránsito del Departamento Norte de Santander ha señalado que se van a mantener los controles especialmente sobre este eje vial. Sin embargo, es toda la información que tenemos por el momento. En la cámara de Eduard Suárez, les informó para Oriente Noticias, Dolis y Omar Aniño.